Voy a subirlo a YouTube Así que, ¡Hola a todos! JLNB y los mandor de este nuevo vídeo Y vamos a continuar en directo con Cat Quest 2 Cat Quest Cat Quest 2 Ahí, vale Y eso, vamos a seguir Dando caña a esto Ahora ya que estoy grabando Y ya sabéis Voy a estar aquí una oreja, una hora más o menos Más o menos, más o menos Más o menos Pim, pim, pim Pim, 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 pim Pim, 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 pim Pim, 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 pim Pim, pim, pim Pim, 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 pim Bueno, eso luego lo leeré Y a ver, por dónde estamos O sea, no me acuerdo El último fragmento Vale, 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 vale ¡Eh, cabrón! ¡Oh, no! Iba con el gato Yo no quiero el gato Yo soy el perro Hostias Hostia puta Que me ha dado Una muy gorda Eh, hasta dónde tenemos que ir Hostia, no acordaba Tendríamos que ir hasta Hasta ahí Vale, pues venga, vamos Estoy jodido, un poquito jodido de la garganta todavía Pero bueno, mi suegra me ha llenado de Me ha puesto de caldo Hasta los ojos De caldo De pocho De caldo de cocido Y estoy Bastante mejor Bueno, vamos a dormir Y vamos a curar A guardar Y a curar Vale, aquí está Voy a tener que silenciar el 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 Discord Como siga dando Mucho por culo Jejeje A ver Vale No lo he silenciado Pero da igual A ver Teníamos que ir a las Islas Felinas Que es un sitio Eso es Mirad Las Islas Felinas Pero parece que no podemos llegar No menos que podamos caminar sobre las aguas ¿Verdad? Sus viajes Dades Sí Seguro que algún habitante De Ciudad Felina Sabrá algo Pues a la otra Para allá Ahí No está Uh Ese ya nos enseñó A caminar sobre las aguas En el Cat Quest 1 Un pirata o algo así, ¿no? El gobernador El gobernador Sus altezas He oído que necesitáis ayuda Para caminar sobre las aguas ¿Puedo ayudaros? Eh Libro de caminar sobre las aguas Yes La disciplina de caminar sobre las aguas Desapareció junto al primer Con el primer gobernador Hace mucho tiempo Pero mi auricondo Mi auricondo Me hizo limpiar el faro Y encontré este diario Contiene información sobre su paradero Aunque varias páginas salieron volando Hasta parar fuera de la ciudad Brrrr Alteza perruna Olfate las páginas Adelante A buscar se ha dicho Ok A seguir el rastro Entrada 52 del diario Del primer gobernador Hemos procesado El elixir Del caminar sobre las aguas Metiéndolo en el único E irrepetible cristal De caminar sobre las aguas Solo un rayo es digno De su poder Sigue el rastro Oh Hostia Oli Oli Estoy aquí atascado ¿Verdad? Si Vale Wow Entrada 95 del diario Del primer gobernador El cristal de caminar sobre las aguas Se encuentra en las zarpas De un nuevo rey Pero temo que sea corrupto Y que no se merezca el cristal Debo recuperarlo Oh no Wow wow Hostia Ok Ah bueno Vale 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 No me dejaba cogerlo Porque estaba luchando Contra el bicho ese Vale Ahora si Entrada 102 del diario Del primer gobernador He escondido el cristal conmigo Si en el futuro Un rey fuese digno La última página irá A su encuentro Y lo traerá ante mi presencia Ok Pues Volvamos a hablar con el gobernador ¿No? No Si Hola Ya me preguntaba yo Cuando volveríais ¿Ven las páginas al gobernador? Parece que editamos La última página Pero primero Tomas esto Gorro de montaraz Más distancia al rodar Uh Esto me pone cachondo Voy a volver a comprobar el diario Bendita a verme Luego estaré cerca del faro Vale El gorro de montaraz No Es Es este Me quita un poquito de vida Ataque más de 10% Pero me sube el ataque Venga Me lo voy a colocar Esto vaya Que guapo voy Que guapo voy Que este lo tengo Y de Esto es que me podría poner Que me pondría a poner Otra cosa Pelliza de invisibilidad Cachondo Chaquetilla de chef Chaquetilla de feliventurero Ese estaría bien Quiero que me suba el ataque Este me sube 3 de ataque Este es que me sube Un 20% de experiencia Es que Si es que es esto Y la espada Ay me muero 27 Es que es una broquería Venga va Me la voy a colocar Es que es una broquería Pero es que es muy gorda Y debería de ponerme La magia de 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 trueno Escudo peludo Guau fuerza Zarpasada Que no hay Que no tenemos No tenemos Esto de No tenemos No tenemos Magia de De trueno Tenemos que encontrar A la última página ¿Estáis preparados? Si Reviar el diario Y todavía sigue faltando La última página Pero mi tripita Presiente que vosotros Alteza Sois dignos ¿Cómo podríamos? Hostias Oh oh Tiene un círculo mágico Malo Debe ser la última página No vais a ir a por ella Son altezas Esto huele a trampa Esto huele a trampa Esto huele a trampa Que tira pa' atrás Oh no Nivel 55 Guau Vale Ahí está Si, si, si Te hemos visto Te hemos visto 55 Es que hostias Hostia puta Es que hostias Nivel 55 Igual es un poco De más ¿No? ¡Hala! 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 Vale, nos curamos un poquito porque estamos muy tocados. Vale, nos curamos un poquito. 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 Vale, nos curamos un poquito en el lago. Vale, nos curamos un poquito. 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 Por el de rayo. Vale, nos curamos un poquito. 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 24 Ofensa Hecha de montaraz No La espada esta Sí, porque es la mejor espada que tengo Espada normal Porque esto es una bestialidad Eso es una cosa bestia A ver, ahí Vale, todo esto va bien De acuerdo Y ahora, me tengo que Es que me quiero poner también otra cosa La experiencia es que lo de menos Quiero que sea mejor Mejor en sí El perro Quiero que sea mejor en sí Me suba el ataque Salgo de feliventurero Bozo ninja De momento el bozo ninja va a ser El bozo ninja Va a ser lo mejor Me sube el ataque y el golpe Y el crítico un 10% Venga, abajo ¡Eh! ¡Eh, hechiceros! Se supone que los hechiceros No pueden estar aquí ¿Veis a Peñasquito? ¡Os va a dejar esmigurrados! Peñasquito otra vez ¡Co de puta! ¡Refuerzos! ¡Pues primero acabaremos con ellos! Igual me están fallando el cacas, ¿no? ¡Coger los cascos que han dejado! ¡Bien! ¡Gracias por salvarme! ¿Qué es eso? ¿Necesitáis mi ayuda para burrar algo? ¡Os he echado una pata encantado! La ciudad del lago, ¿verdad? ¡Yo os espero aquí! Hola otra vez Lo siguiente que necesitamos Es una base de espada de KitKat Ahora mismo os envío para allá Me queda magia suficiente para el viaje ¡Agarraos! ¡Y nos vamos! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Hola! ¡Hale! ¡Sus certezas! ¿A mí que me ha dejado este tiempo? ¿Necesitáis algo? ¡Ah! ¡Una base de espada! Hace mucho tiempo que no fabrico armas Pero seguro que tengo alguna antigua Dame cinco segundos KitKat KitKat Os entrego una antigua base de espada Bueno, pues hasta luego, queridos ¿No le va a pasar un corazoncito al gato? ¡Ay, señor mío! ¡Míao! ¡Perdonadme! Me estaba poniendo impaciente Así que os he traído de vuelta Eras los materiales al camelsino De todas maneras Pues... Porque ha tardado un poco Si ya tardas un poco más Nos hace devolver Sin la pieza Sin la espada ¡Perfecto! Ahora solo tengo que Primero tengo que acostumbrarme A este cuerpo Tomad esto Tú digas el hechicero blanco Me lo subes el nivel Vale Volved a verme luego Vamos a curar A guardar, mejor dicho Más que curar Vamos a guardar Bien Desgraciadamente No basta con la magia De este cuerpo ¿Me prestaríais vuestra magia? ¡Claro, hombre! ¡Perfecto! Solo necesito un poco más De vuestra magia No temáis Esto no os hará daño Me dice hasta aquí Para que podamos comenzar Estoy grabando, ¿verdad? Estoy grabando, ¿verdad? Sí, vale Vale De espadas y manías Dos Venga, vamos A ver qué espada Nos forja Espero que sea una buena Para mí Es una de estas grandes Una de estas grandes Un momento Un momentito Un momentito Un momentito Me llevo la espada En cuanto se la venda El mayor postor Será rico Rica ¿No? La espada Irradia Su De asombroso Poder ante mí ¿No os atreváis A detenerme? Hostia puta Es fuerte la tía esta, ¿no? Pero no huyas Hostia Para eso ya huyo yo ¿Pero por qué la tía pedora esta Se va a tomar por culo Siempre, coño Vale Nos hemos cargado a todos los bichos de alrededor ¡Ja, ja, ja! Coges la espada Pero que me da igual, tía Pero que no sé por qué cojones me ha atacado Porque la quieres Pa' ti Pa' ti A mí me da igual Entregues la espada al hechicero fantasma Deberías que daros la espada a vosotros Os la merecéis Escalami Escalimiao Una velocidad de ataque ¡Uh! Y con esto He saldado mi deuda Muchas gracias por liberarme ¡Pam! ¡Papapam! ¡Papapam! ¡Ah! ¡Ha estado Ameucinante! Muchas gracias por la experiencia ¡Hasta mi auber! ¡Yuhuu! ¡Papapapapapapapapa! Pues la espada en realidad mola Lo que pasa es que es de estas grandes, tío Es que es de estas grandes Es que de estas grandes De estas grandes Es que no me gustan nada, macho Bueno, vamos a seguir Haciendo un poquito de secundarias Porque sabéis que esa Más morra es el nivel 55 y me dan pal pelo Vamos a ver que tenemos por aquí Bueno, esa es la misión principal Ahí, en el buzón no hay algo Venga, pues vamos a la Gatpital A darlo todo También podríamos ir de mazmorreo De mazmorra, de mazmorra, mazmorra Pero bueno, vamos a hacer las misiones secundarias Que es lo que más sube de nivel luego Cuando las completas ¡Holi, chicos! En cuanto tenga la nota lista estaré con vosotros El caso de la contraseña secreta Hostia, ya no me acuerdo de esto Ah, era de KitKat ¡Holi, amores! ¿Dónde está la nota descifrada? Ay, a ver, teníamos una nota descifrada Sí, ya quiero recordar algo Gatonillas miaurados No bosqueniten la hueva gatuna Recordad la contraseña Debería haberme lo imaginado Los gatos ninjas llevan toda la vida robándome los envíos Así que si el pleno está en su escondite Necesitaremos la contraseña Habían robado algo Esta, sí Jamás conseguirán que les dé la contraseña ¡Ay! ¡Parece que sabe la contraseña! ¡Ah, por él, chicos! Debería ser uno de los gatos ninjas disfrazados Conseguiré la contraseña a sus miaufestades Y tener cuidado Cuenta con unos miauditos Hechido ninja llamado miautsu ¡Miautsu! ¡Miautsu! ¡Holi! No huyas, cobarde, hijo de puta ¡Hostias! ¿Se ha caído? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído algo? ¿Ha apreciado un problema o algo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que ha podido pasar? Pues sí parece que se ha caído Pues sí que parece Sí parece que se ha caído Pero, bueno, da igual Ya estamos en marcha otra vez ¡Holi! ¡Miaf, fe, fe! ¿No habrá contraseña para vosotros? Os demostraré el poder de los ninjas miaurados ¡Miautsu! ¡Miauyo! ¿What? ¿Qué? ¿Eso es? Se supone que tenía que aparecer un rayo Volver a intentarlo ¡Miautsu! ¡Miauyo! ¡Uf! Otra vez, no ¿Qué tal si ¡Miautsu! ¡De fuego! ¡No! ¡Uf! No importa Esto sí que funcionará ¡F! 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 ¡Atrapándolos! Pues ok ¡Uf! Es que son muy fáciles Son muy fáciles Son muy fáciles Las misiones de ahora mismo porque son de las de las antiguas que tenía que haber hecho hace mucho tiempo jamás me encontraréis encuentro el gato que hace aquí cerca joder ahí está ya te he visto te he visto hijo de puta te he visto hola puede que me hayáis encontrado pero ¿sabéis qué? ¿veis esto? es la verdadera armadura de los ninjas os derrotaréis en mi ausericordia y ya está me muero esperad lo siento diré la contraseña la contraseña es miauruto miauruto eso es todo lo que sé gracias gracias por ser tan piedosos conmigo miauruto anda mira tomad sus altezas quería ver cómo os iba vale a ver a ver que me das capucha de ninja capucha de ninja mi ausericordia se la voy a volver a poner si la voy a volver a poner porque le supe ah no no le sube golpeo que tengo más 10% o daño de hielo es que daño de hielo no me sirve porque el daño de hielo no me sirve porque lo utilizo yo los hechizos los utilizo yo también venga vamos a seguir vale chicos ahora que tenemos la contraseña vamos a por mis planos el caso de la rencilla oculta vamos que maja el caso de la rencilla oculta vale vamos a curarnos y a guardar y ahora vamos para arriba otra vez dando caña hueva peluda nivel 12 igual y ya está encuentro el escondite que hay ¿dónde puede estar? ¿contraseña? miauruto un momento como has dicho hablo más alto en fin da igual ya voy uff yo soy el jefe pero ¿por qué tengo que vigilar yo la entrada? ¿esto es el jefe? ¿usted es como mola la espada, no? jefe de los gatos ninja miaurados espera espera otro no sin ninja miaurados ya lo entiendo soy los lacayos de kitkat ¿habéis venido a burro el plano? sí bueno es que se lo merecen nuestros anteriores líderes ocupieron a sus encantos gazonos y nos abandonaron por una amiga usa la posibilidad de tomar su zarpa y contraer matrimonio es que es una rompecorazón ah se enfada el gato me da una nariz que no os iréis sin pelear ¿verdad? por estupenda miautsu de clon de clon peludo ostias miautsu de miautsu de ataque básico uff hostia 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 caigo en las trampas de púas hostia hostia recuerdo que en el primer juego había una magia que era de púas que era como la que ha hecho este tío y me salvaba de muchas es demasiado tarde al infierno con KitKat recibo de número DR490 número 1 recibido planos pago eliminación de KitKat progreso asesino enviado al ejército real what? el ejército real era el que estaba tras KitKat? o que? ay! ahí estáis un ejército me tenéis un poco preocupada venid vamos ya das el recibo a KitKat ah! que me perseguí un asesino y que tiene mi plano en zampición hmm ah! esperad antes de que se me olvide tomad una recompensa por vuestro duro trabajo Katar de ninja yeah hmm estoy segura de que el asesino aparecerá dentro del rato hasta entonces esta no es la regla de la capital vamos a ver como va la espada esa de mi hija ah! todavía es es peor todavía que lo que tengo vale pues ey al día mi aurinera la capital ¿dónde está? ah! está aquí ahí tengo una misión vamos a seguir con la de KitKat vamos a seguir con la de KitKat y luego ya iremos a esta y a la de esa total tenemos tiempo de sobra y hoy estoy bastante mejor de la garganta así que GG así que GG a todos GG hola chicos me ha llegado la nota del asesino tengo que enseñarla je un caso el caso de la pieza que faltaba vamos hola otra vez sus altezas mirad lo que dice la nota KitKat tengo tu plano si lo quieres recuperar rúndete conmigo en el bosque profundo tengo que ver al asesino con mis propios ojos vamos sus altezas seguidme pues vamos 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 a guardar ya a curarnos lo primero y vamos a seguir a la a la gatita el bosque profundo no ve a nadie es un ninja ¿qué ha sido eso? no lo sé pero parece un terremoto no me digas que ay no what mi audre mía el asesino es un dragón esto pinta mal pero que mío mal no lo cargamos que vosotros podéis encargar los sus altezas pero tened cuidado por favor se me había enganchado el sonido no este no quiere hacer este me los cobo con patatas coges el plato que ha soltado el dragón hay un objeto extraño escondido entre los planos ¿qué será? aquí hay sus altezas hola le devuelves el plano a KitKat si por fin tengo entre mis zarpas el plano de la armiaugura definitiva te cagas lorito le das el objeto extraño a KitKat espera un momento esto es una escama de dragón eso es puedo usarla para completar la armiaugura definitiva necesitaré mis herramientas nos vemos en la redira de la capital vamos a la capital otra vez a que me den la armadura perfecta me acuerdo son más gestales hasta dos minutos solo cinco segundos uno dos tres cuatro cinco hostias cinco segundos armiaugura definitiva te cagas aquí tenéis gracias por vuestra catupenda ayuda ay esperad casi se me olvida tengo que algo más que daros me ha dado un beso bueno pues nos vemos si os entes nos ha dado un beso un beso cachundo la armadura definitiva me quita tres de eso y a este hombre lo suyo es que le le quedará lo suyo es que se lo puse al gato porque es la armadura definitiva me quita siete de esto pero me da más poder pero es que a este también le viene venga va se la pongo al gato que hostias y vamos a entrar aquí a subirla de nivel porque tenemos dinero a destajo vale chicos si la armadura está si vale ha subido solo nivel si ha subido solo nivel venga vamos a subirla por lo menos hasta el nivel 10 igual al 12 igual al 12 total me ha subido el dinero me sobra el dinero total me sobra mucho el dinero al 15 venga va al 15 vale la que tiene el perro es la del ninja me sube el ataque si me sube el ataque la armadura definitiva está muy bien está muy bien la armadura definitiva está muy bien me gusta mucho la armadura esa me gusta demasiado me gusta demasiado creo que se la voy a poner al perro creo que se la voy a poner al perro creo que se la voy a poner al perro se la voy a poner al perro si si la voy a poner al perro no seré que lo cometen otra mejor bueno pues hemos terminado con la saga esta y nos han dado la armadura esa que le hemos mejorado bastante así que vamos a ver que quiere de este señor hola mi amola podríais echarme una pata si en respuesta si me ayudáis a averiguar quien ha roto este este letrero claro buscando tres pies al gato esta nueva por fin han llegado todos veis a estos cuatro son sospechosos del caso ok el culpable es una de las cuatro hermanas y será castigada por sus actos vandálicos preguntarles a los habitantes de alrededor si han presenciado ahora yo oí a alguien que hablaba muy rápido como si estuviese muy feliz muy feliz hablaba muy rápido vale yo escuché una voz ronca busitando algo antes de que algo se rompiese vale rápido ronca si yo y algo me asomé y vi a alguien con unas orejas extrañamente largas what extrañamente largas de acuerdo de acuerdo bueno queréis decir vuestras últimas palabras fui yo 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 me acuerdo ¿cuál es vuestro verito fronteros guerreros peludos? voy a hablar con todos me acuerdo decís que es ella espera fui yo están cubriéndome por favor no las guastigues llevad cuidad llevan cuidándome desde que llegué a la orilla hace muchos años se suponía que estarías escondido ya sabes cómo tratan los perros pues sabéis que en realidad no tengo prejuicios perronos y no es más con letrero así que qué tal si nos vamos todos ¿os parece bien? gracias por dejar a ir a mi hermanito adoptado señor pero coño que arreglo el cartel no no os vayáis vale no pasa nada coño arregla el cartel arregla el cartel y no pasa nada tú arreglas el cartel y ya está por sus inconveniencias por sus inconveniencias señores cacho de soldado gato experiencia ganada más 20% bueno pues voy a limpiar esto y luego me echarás a ti si está gato penda ok y ya está y aquí teníamos a una señora aquí doctora miauquil buenos días a esta ya le habíamos ayudado no sé a qué buenos días ¿podréis ayudarme otra vez? necesito encontrar a los gambitantes perdidos ah esto es lo de la carne carne sí venga vamos estoy a punto de terminar garantido top pero antes aparecía a todos los gambitantes enfermos ¿lo vais a encontrar? no, seguro que acercan ya veréis algunas pistas que os ayuden wow wow hola catete me preguntáis que por qué estoy aquí estamos yendo a la loca siniestra de la carne para defender de ofrecernos una rarísima caja carne esto va a peor así que la doctora tiene un antídoto eh los otros están cerca de aquí pero por aplicación me han dejado rastros falsos se diga el correcto no es tan difícil no es tan difícil meao meao multidoto la doctora la miaujer la miaujor hace un tiempo que la sorprestaron salvado del leonel 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 era el 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 antiguo este tío ¿no? el antiguo gobernador de aquí del primer juego creo pero al final consiguió volver fue entonces cuando apareció la gata de la carne 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 no en contra de los demás rápido tiene que haber un cabido mucho más seguro el ejército un cuidado sí está ahí arriba ¿no? esto es una coca jodida nivel 99 hola por fin podremos volver se acabó lo de la carne 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 gato la gata la gata saca un tubo de ensayo esta esencia concentrada de carne transforma los gravitantes en monstruos la gata rocía con esencia a todos los lealtantes ay dios ay dios en mi viaje lo voy a tener que matar no y vosotros dos disfrutar carne he matado a los habitantes o sea he matado a los habitantes dime usted ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿eh? ¿que los habitantes se han ido? mía madre mía debo de peligro ¿por qué? tomad esto sale que de montaraz más distancia al radar vale nos vemos luego en la aldea miaurinera pues vamos a la aldea miaurinera de nuevo pam pam la aldea miaurinera está ahí vale pi 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 que tonto eres vale vale venga vamos a curarnos ya vamos a guardar ¿cuánto llevamos? tres cuartos tres cuartos de hora venga vamos a seguir un ratillo más hoy que estoy bien vamos a seguir un ratillo más es culpa mía sois suficientemente fuertes como para acabar con esto por favor ayúdame carne 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 acabo de perderme acabo de perderme la investigación algo la ha alterado está parqueando una esencia de carne no un antídoto como pudo haberme dejaos de mi dios convertido en un monstruo hostias carne soy gat gat warheit neukil y yo compartimos el mismo cuerpo neukil se negó a investigar la madre de carnívora para los soldados así que la castigaron y yo soy el resultado de aquello un miaulteran mia mia walter mia walter ego fiel al ejército real carne no me iréis a parar verdad sigo siendo miau kill si me hacéis daño a mi también sufriera ella termito fenomeniao he aumentado la potencia carnívora carne no era esto lo que quería hacer pero vale eso sí papapam no siento dentro de su presencia y esperando no me queda otra opción se ve todo el tubo de ensayo que dice loca por favor tenéis que acabar conmigo que nadie encuentre esto hostia puta me no miau kill gracias por ayudarme habéis ayudado a salvar muchas vidas hasta siempre tío tío no me hagas esto esto es muy cruel ¿no? a ver si encontramos más misiones hay en bigotelandia hay otra misión hay más misiones secundarias en bigotelandia bigotelandia yo creo que en bigotelandia son las últimas misiones secundarias que hay aquí sí porque es la principal bueno la principal entre comillas la secundaria que tenemos que hacer para contener la principal está ahí pues vamos a bigotelandia vamos a hacer las misiones esas las misiones estas secundarias y ya y lo dejamos así para el siguiente directo para el siguiente capítulo le damos caña a a la principal o nos vamos a lo de los perros a hacer vale para arriba o nos vamos a la zona a la zona de los perros a hacer misiones secundarias allí para subir un poquito de nivel por si en el siguiente episodio vamos a vamos a intentar hacer la principal y veo que si me dan mucho para el pelo nos vamos allá a eso a hacer las misiones secundarias en los estes psst aquí eh dentro de el busto me ayudabais me ayudáis a recuperar las prisiones robadas purre el bien común sí vamos aparente desaparecen previsiones así que para solucionar la situación me escondían de este arbusto asustaban que los soldados reales estaban robándolas para quedárselas qué hijo de puta suelen imponer los caminos acaban de irse así que escudcan el camino correcto y recuperan las prisiones por cierto esto es un tp ¿verdad? sí libro de los primeros reyes pasaje 3 los sangre dragones fieles a Helius juraron lealtad cuando el diluvio se anunció cuando el destierro llegó lucharon con fuerza y tesoro estos son los tp's de la red real esa que nunca uso eso es que nunca 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 uso a ver vamos por aquí ahí está otros hijos de puta me acuerdo hay que dividir las provisiones para que podamos devolverles algunas a ay miau ¿devolverle? what? se han descubierto peñasquito ayúdanos me aún creo que se han ido hemos ganado por todos mis bigotes siguen aquí cogedlo no nos arrestéis corred coged el cofre de provisiones bien gracias por las provisiones los repartiré más tarde tomad esto sobró el rechicero blanco formamos un buen equipo bendita de buscarme luego luego no vamos a hacerlo ya hey soy yo otra vez por estas tierras hay traidores tenéis que ayudarme a enfrentarme a enfrentarme a ellos venga va robando a los ricos hay unos capitantes traidores que le están dando a nuestros soldados reales se reúnen en la cueva pan comido hay que ir a darles una lección vale pues vamos para allá en un momento vamos a curarme la magia por el es que es que la patasana usa un montonazo un montonazo de 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 maná macho aquí están las provisiones espero que sea suficiente de momento hay alguien de ahí corred hijos de puta un cofre estoy aquí encontrame a los a los otros no a mí no puede ser más sospechoso no quería hacer eso quería hacer este robando a los ricos para dárselo a los pobres somos como Robin Hood hola por favor los dos son inocentes si necesitáis que arrestara a alguien pues arrestarme a mí que cojones aquí pasa algo es una trampa esperad recuerdo que Kerry nos presentó son los sangre real mis reyes estos soldados han infringido la ley al ayudarnos tanto a nosotros como a los capitantes sin su ayuda tendremos que devolver todos nuestros suministros y nuestro oro tenemos que devolver todos y devolverse el aljito real para la guerra mis reyes queréis decir que os persigue un arbusto pues el arbusto debe ser una espía debemos de escobrirlo nos vemos fuera son los gestales sombrero de feliz venturero eh quince de ataque quince de ataque quince de ataque más distancia al rodar es que lo de rodar pues con esto me vale vamos por aquí voy a ir por aquí uh cofre rico cofre de los gordos de los buenos de los gustosos vara del rayo esta es la que tenía equipada ¿no? la vara del rayo es la que tienes equipada ¿verdad? acete guarda el rayo si, si, si si, si ahí te ha subido el ataque bien nos encontramos aquí es un viaje está de ya se me ocurrirá algún plan ay tomad esto casco de caballero sean viejistades tenemos un plan para atramar el arbusto ¿nos ayudáis? hombre dándole a los pobres para meterle por culo a los ricos ¿qué es? ¿a dónde va? son tan lejos son viejistades tenéis que atraer el arbusto hasta el lugar que he embarcado ¿por qué lo llevas tan lejos? el hechicero la atrapará y hará que revela la verdad que se oculta tras esas hojas buena suerte ya habéis vuelto seguro que le habéis dado una buena lección a los traidores eh, que tengo que confirmarnos una cosa mostrame el camino os veo allí ¿por qué lo hacéis tan lejos? bueno, ¿qué queríais que viese? tenemos un segundo hechizo mágico para ocultarse lo eliminaré ¿qué es esto? ¿qué estáis haciendo? mi disfraz ah, traidores del ejército real os arrepentiréis de esto un hija es que no sabéis quién soy yo soy el agente triple de U7 chorra el mejor espía del ejército tengo agentes explicados por todas partes agente 8 agente 10 fuera de aquí ya pagaréis por destruir mi disfraz vale, se ha quedado tío arranca yúh yúh ¡Gané! Porque soy el mejor Mis reyes aquí Voy Gracias por derrotar a los espías Por favor, tomad esto Vara de hielo Seguiremos ayudando A los habitantes y a los hechiceros Buena suerte, sus miagestades Vale, yo creo que Misiones secundarias aquí Ya no hay En la zona esta de los perros, pues sí debería de haber ¿No? Sí, hay Hay una Hay otra Y ahí hay otra Ahí hay otras dos En la zona de los perros Sí hay bastantes misiones secundarias Que las iremos a hacer luego más adelante Pero bueno Vamos a ir Los voy a dejar Los voy a hacer Los voy a dejar en la zona esa de A la que tenemos que ir Tenemos que hacerlo Donde el gobernador Camino del rey Porque tenemos que ir a Aprender a andar por el agua Eso siempre es divertido Y aquí Lo vamos a dejar Lo vamos a guardar Y lo vamos a dejar aquí Pues nada chicos Pues lo he dicho Como siempre digo Like, favoritos, comentario No olvides suscribiros Y compartir Que se pregunto Vale, hasta el siguiente vídeo Vamos a parar de grabar Vamos a parar de grabar Y ya lo he dicho Hasta luego